Este es un poema de un poeta argentino que se murió a los 10 días de editarse su primer libro. Todos pensaban que se había muerto de cansancio, pero en realidad se murió de asombro. Porque la poesía parece que fuera una cosa tabú para el comercio. Este poeta se llama, a través de su obra se sigue llamando y de la gente que lo queremos, tenemos César López Ocón, un poeta valiente, postergado por una sociedad en la cual, ser un poco veraz, la verdad no duele, pero pica el culo, como dicen por ahí. Este poema se llama, Si te digo. No has de entender, tal vez, si digo aire, hablo de un mar azul de golondrinas, de la infantil cometa de la nube, del cielo abierto al canto. A la brisa, aire lluvia, aire rocío, aire horizonte, aire mariposa, aire, simplemente aire, no de otra cosa. Y si nombro una flor, digo, el perfume, digo, el sueño de la tierra, enamorada. Hablo de la emoción del humus hecha a polen, no de una planta. Y si música, digo, no hablo de notas, ni de pentagramas, ni de compases, estoy hablando de una voz antigua que alucinada canta, crece, canta, crece y alucinada por la sangre. No hablo de geografía, digo, simplemente, río, y nombro un cauce de cristal corriendo, torrentoso como la linfa pura de la tierra, líquido espejo duplicando al cielo. Hablar del canto no es nombrar a la garganta, es hablar del silencio, de los grillos, de la ronda celeste de los niños. Y cuando digo, amigo, no hablo del sutil intercambio de favores, estoy hablando del corazón, del sentimiento de compartir el canto, los dolores. Y cuando digo paz, no digo guerras, ni ministros, ni fronteras, ni metrallas, estoy hablando de la fe, de la esperanza. Y si solemnemente me paro como algunos y digo, patria, no hablo de discursos, ni de corceles, ni de aceros, estoy hablando de un territorio inmaculado, de un mapa universal, humano, y por sobre todas las cosas, verdadero. Y cuando digo amor, digo algo que tú no entiendes, ¿por qué no lo entiendes? El amor es el aire, es el silencio, son los grillos, es el horizonte, es el canto, son los niños, es el amigo, es la mano, es el grito, es el mar, es la gota. Para hablar del amor lo nombro todo, todo, porque eso es el amor y no otra cosa. Abandona el vértigo, el número que es, más mezquino cuanto más exacto. Hunde tus manos en la tierra húmeda, busca una palabra, un camino, y una mañana cualquiera despertará tu corazón dormido. Y cuando hayas encontrado todo eso, recién entenderás lo que te digo.